Queremos invitar a todo el pueblo cruceño a participar de este evento tan importante porque hoy tenemos que nosotros proteger la madre tierra, nuestro medio ambiente, tenemos que proteger nuestra fauna, nuestra flora, tenemos que enamorar, entusiasmar a todos los que viven, los que vienen, los que vendrán, porque esta tierra tan maravillosa, esta tierra bendita que Dios nos dio, pues está llena de muchas oportunidades, pero también de amor, de respeto y sobre todo de una entrega a todo lo que es iniciativa como esta. El deporte, la cultura son pilares fundamentales de nuestra gestión y vamos a promoverlo, le vamos a dar las condiciones, le vamos a dar herramientas, pero le vamos a dar incentivos porque de eso se trata, para seguir adelante con estas actividades deportivas, recreativas, culturales que tanto se necesita, bueno, levantar en Santa Cruz. Gracias por ver el video.